¿Qué tal? Mi nombre es David Ruiz y en este video les voy a mostrar un detrás de cámara con la Sony A6600. ¡Vamos! El link de todo el equipo que utilicé en el video está en la descripción de abajo. Eso está mucho mejor, me gusta. Perfecto. ¿Me puedes ver un poquito así? O sea, igual como iba, así mismo. Eso está brutal, quédate así. Eso. Recta. Ya te digo, levantame la cara un poquitico. Eso me gusta. Eso está brutal. Mírame acá. Eso. Eso está perfecto. Abrázate. Eso está brutal. Quédate así. Levantame más la cara. Ya te digo. Está brutal. Ay, qué pretty es esto. Se cubre el cabello. Sí. Ajá. De ahí cayó. Agarra foto. Abrázate. Eso. Quédate ahí. Eso está brutal. Quédate. Cara arriba, cara arriba. Quédate así, quédate así. Ahí está. Eso me gusta. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No. No.